Y el presidente de la República, Alan García Pérez, viajó el fin de semana a Pucallpa para inaugurar obras de electrificación rural. Durante su visita, el jefe de Estado fue emplazado para acelerar las obras de remodelación en dos centros educativos de Ucayali. El presidente Alan García llegó a Ucayali acompañado del ministro de Energía y Minas para participar de la inauguración de un sistema de electrificación que beneficiará a 72 caseríos. Durante la visita del jefe de Estado, el presidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez, instó al presidente Alan García para que el Ministerio de Educación entregue cuanto antes el dinero destinado para la modernización de los colegios emblemáticos, Faustino Maldonado y el nacional de Yarinacocha, cuyos proyectos ya fueron aprobados. La respuesta fue favorable. Ahora que llegue lo llamo yo. Presidente, ¿quién nos han firmado fondos? Entonces yo hago dos por uno. Durante mi gobierno se han invertido 1.424 millones en Ucayali y este año 2009 se invirtieron 526. Eso es mucho más del doble. Voy a hablar ahora con el ministro de Educación a ver si aprovechamos la velocidad que se tiene aquí para hacer las obras de los colegios, para hacer el colegio emblemático de aquí, el de Yarinacocha. Gracias. La ceremonia de inauguración del sistema eléctrico se desarrolló en el centro poblado Santa Teresita, ubicado a 30 kilómetros de la carretera Federico Basadre. Hasta allí llegaron autoridades locales y regionales.